El Cristo que yo aprendí es un Cristo de verdad Porque ha vencido la muerte y vive en la eternidad Y el Cristo que yo aprendí es un Cristo de verdad Porque ha vencido la muerte y vive en la eternidad Por eso le canto yo, por eso le alabo Y el gozo que siento yo, porque crezco Por eso le canto yo, por eso le alabo Y el gozo que siento yo, porque crezco Me lo doy Y el gozo que siento yo, porque crezco Me dicen que estoy loco pero no es así Camino entre la gente y chico dándole de ti Me dicen que estoy loco pero no es así Camino entre la gente y chico dándole de ti Loco, loco, loco estoy por aquí señor Dios Loco, loco, loco estoy pero por aquí señor Dios Me dicen que estoy loco pero no es así Camino entre la gente y chico dándole de ti Me dicen que estoy loco pero no es así Camino entre la gente y chico dándole de ti Loco, loco, loco estoy pero por aquí señor Dios Una paz que me hace sentir dentro de mi corazón Una inmensa dimensión, una unción Que me hace acrontar esta paz Y en la, en la, no puedo ir pero por aquí señor Dios Loco, loco, loco estoy pero por aquí señor Dios Loco, 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 loco estoy pero por aquí señor Dios Hay una paloma blanca que está volando en el teléfono Y es el Espíritu Santo que anda buscando donde potas Hay una paloma blanca que está volando en el teléfono Y es el Espíritu Santo que anda buscando donde potas En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón y esa paloma me devolando Y en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón esa paloma me devora. Gracias por ver el video. El estilo único e inconfundible del hermano Jesús Clemente. El hombre que confía y roba y lo dice en su palabra que su día largo será. Y lo dice en su palabra que su día largo será. Cuando mires a Jesús ya no volvés para hacer mal. Cuando mires a Jesús ya no volvés para hacer mal. No sé a qué te sucede como la tatuadeza. No sé a qué te sucede como la tatuadeza. No sé a qué te sucede como la tatuadeza. Vamos a alabar a Dios, levanten las manos todos y denle gracias a Dios. Vamos a alabar a Cristo, vamos a alabar a Dios, levanten las manos todos y denle gracias a Dios. En la vista y en la alabaza, también en mi corazón, la gloria es para Jesucristo y alabándose al Señor. En la vista y en la alabaza, también en mi corazón, la gloria es para Jesucristo y alabándose al Señor. Y el gozo que siento yo cuando le canto al Señor, porque Él es mi madre, porque Él es mi Padre. Y el gozo que siento yo cuando le canto al Señor, porque Él es mi madre, porque Él es mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.